Así es, nos encontramos precisamente en la A131, en la carretera que une la localidad de Sena con la de Sariñena y es una carretera que, como pueden comprobar, está en muy mal estado. Es una larga reivindicación, reivindicación histórica de los vecinos de la localidad, de las localidades de alrededor, todo el mundo que transita por esta carretera. Hay que destacar un dato y es que pasan por aquí alrededor de 3.000 vehículos diarios y el 80% de ellos son vehículos pesados, carreteras mal estado, como ven, parcheada, irregular. Pero, alcaldesa de Sena, Rocío Sanz, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Decía ella, yo hasta que no lo vea no lo creo, que la van a arreglar. Y es que ya ha llegado el momento, han llegado las obras y que arreglen esta carretera que ha estado tan mal, es una alegría. Pues una alegría y grande, porque llevamos tantos años reindicando el mal estado de la carretera, los accidentes que ha habido y con la circulación que tenemos. Y luego que es un eje vertebrador de Monegros, que todas las mercancías de piensos, de alfalfa, del puerto de Tarragona y Barcelona, pasa todo por esta carretera, yo creo que ya nos tocaba. Eso es, mucho tráfico, como decías, tráfico pesado. Ha habido accidentes, ha habido casos, ha habido sustos y accidentes además que hay que lamentar muertes, mortales. Pues sí, hemos tenido de todo, porque está en muy mal estado, pues desde que la hicieron en los años 50 o 60, no se ha hecho más que ir parcheando. Y claro, ya no queda casi ni asfalto. Y con los pesos pesados de camiones, de carros y de todo que se pasa, pues cada vez ha ido a peor. Y sobre todo cuando llovía, yo no sé cómo no ha habido más accidentes. Pero bueno, oye, ha merecido la pena la lucha que hemos tenido todos, los pueblos de alrededor. Y sobre todo agradecer a los vecinos la paciencia que han tenido, porque nos le hemos ganado a pulso. Porque los que pasan todos los días para ir a trabajar, reventones de ruedas y el riesgo de tener accidentes. Y bueno, ya hemos tenido más de alguna muerte. Eso es, decía Rocío. Una carretera que cuando llueve, ¿cómo se pone? Y nosotros debemos decir que en primera persona lo hemos vivido con la de kilómetros que hacemos por la provincia de Huesca. Y una vez, llovía muchísimo. Y la verdad es que si te echas al lateral, está todo encharcado. El agua te cae encima de la luna, o sea que no tienes visibilidad. Si viene un camión de frente, la verdad que es un cristo y nunca mejor dicho. Súper peligroso porque, pues bueno, si te cruzabas tenías que ir a 40, no más. Y si no, pues bueno, cuando te cruzabas con un camión te quedabas totalmente sin visibilidad. Porque te quedabas, bueno, pues ya la tenemos, ya han empezado, empezaron el año pasado. Se tiene que terminar en este año. Y oye... Eso es, en este año de cara a final de 2017 estará arreglada todos los tramos. En total 24 kilómetros, entre Sena y Sariñena son 14 y hay 5 millones de euros de presupuesto. Sí, para este año sí. El año pasado había 800.000 euros y bueno, yo creo que quedará una señora carretera para poderla disfrutar todos. Pues eso es, una señora carretera, ¿eh? Para que la puedan disfrutar todos. Esperemos que poco a poco vaya siendo esta la tónica habitual en todas las carreteras que tienen conflictos y que están... Tienen conflictos, no, mejor dicho, tienen que arreglarse y tienen que mejorarlas. Como es el caso, por ejemplo, de un badén, una carretera entre Paracuellos del Giloca y Malhuenda. Que precisamente cuenta con un badén bastante peligroso en el que hay muchísimo tráfico y ya cuenta con grietas. Vean. José Luis, estamos en la Nacional 234 y estamos viendo un badén que lleva algo más de un año y que supone un peligro para todo aquel que pasa, como hemos visto ahora mismo con ese tráiler. Sí, pero para que me entiendas, pues el que conocemos la carretera, pues solemos frenar, pero hay gente que pasa y no conoce el tramo este y claro, pues ahí es un peligro para todo el mundo. Yo, de alguna manera, he intentado que esto se vea donde se tiene que ver y de alguna manera, pues sí se puede solucionar. El problema, sobre todo, es en el carril que tenemos justo al otro lado. Sí. Vemos cómo está abombado completamente y han empezado a aparecer también grietas, ¿no? Sí, es decir, se está viendo que cuando vas cargado bien de muebles, bien de cosas, pues aquí, aunque entres a 40 por hora, es excesivo el golpe que pega ahí al llegar el vehículo. La gente que se lo conoce tiende a ir hacia el centro, como estamos viendo con ese vehículo, ¿no? Incluso frena porque sabe que está, pero el que viene de nuevas no se lo conoce. Igual que el que viene un tráiler, como que viene un coche, pues como no conoce en verdad donde está el bache, pues va dándole, entonces luego llega aquí y bota, porque ahora ves el remolque. De hecho, aquí ha habido un incidente con un vehículo que transportaba un remolque, ¿no? Sí, es decir, un vecino de aquí de la zona, al coger el badén en cuestión, pues le soltó el remolque y a una moza que sube aquí, que es profesora, pues le impactó con el remolque. Está como que hay badén, como que está limitada a 60 por hora. Hasta ahora hemos tenido suerte de que han sido incidentes pequeños, pero hay que ver, vamos, solo hay que ver los vehículos, el golpe que pejan al pasar. Zacarías, estamos viendo aquí como la junta de dilatación se ha separado, pues podríamos decir casi 10, 15 centímetros, ¿no? Este cachorro no me he dado cuenta yo, de esto, esto no me he dado cuenta, porque aquí no pasó, por debajo pasó por otro, siempre. ¿Y esto también es en el último año? Esto es verdad, eso es verdad, mira, si no tienes que ver ese lado, y ahora miras este. ¿De aquí? ¿Cómo está todo? Todo sin lata, este cachorro mira cómo está, y arriba la carretera está rajada, para aquí encima también. Porque esto estaba pegado, ¿no? A lo que es la piedra. Esto está pegado aquí, al arco, y no se hunde porque está mucho bien hecho. Si no se hundiría. Claro, esto puede ir a más. No creo que ir a más, si no arreglará más, por el suntado. Ya te cuento también eso, cómo se reja el cemento con el canto que tiene, y eso, todo rajado, que se va rajando hasta abajo también. Hasta abajo se va rajando. Y esto es justo a la altura del badén, ¿no? Hasta el badén, donde está el agujero, de arriba. Claro, aquí el peligro sobre todo es para los conductores que transitan por la nacional, ¿no? Claro, y mira que le ha jaleo esta carretera. Ojo el jaleo que lleva. Bueno, hemos escuchado incluso el sonido de la suspensión cuando ha rozado, porque los bajos llegan a rozar con el suelo, como estamos viendo ahí con esa marca, ¿no, Chusta? Sí, ahí, claro, el que lo sabe va aflojando, pero el que no lo sabe pega unos golpes aquí, además es una carretera que tiene mucho tráfico.